Tortitas de avena con plátano caramelizado. Para este postre de lujo, para cualquier día, comenzamos haciendo la salsa de chocolate. Calentamos el agua y disolvemos el cacao en polvo. Añadimos el azúcar moreno, el chocolate cortado en porciones y varillamos hasta mezclar bien. Agregamos una cucharada de café soluble y mezclamos. Un pellizco de sal le va a potenciar el sabor que no veas tú, os lo aseguro. Por otro lado, trituramos los copos de avena hasta obtener una especie de harina. Ponemos esta harina en un bol grande y añadimos la leche, los huevos ya batidos, el cacao en polvo, el azúcar, la levadura y el aceite de girasol. Mezclamos con la varilla hasta que se nos ponga el brazo como al Schwarzenegger. Calentamos la plancha a fuego medio, la enmantequillamos, ponemos cacitos de la masa de tortitas y dejamos que se cocinen, vigilando que no se quemen. Una cosa importante, si la masa de tortitas se queda muy espesa, agrégale un poquito más de leche. Aparte, pelamos y cortamos el plátano en daditos y los incrustamos en la parte cruda de la tortilla. Después damos la vuelta con decisión y ¡tachán! el plátano se carameliza y la tortita sufla. Eemplatamos una torreta de tortitas intercalando con nuestra super salsa de chocolate y café y terminamos con unas rodajitas de plátano fresco, ralladura de limón y un brote de menta fresca. ¡Ojito a la torreta! ¿Qué os parece?